Por otra parte, la dama de blanco, Alejandrina García de Riva, acaba de llegar al sur de la Florida en un viaje familiar que le ha permitido volver a ver a sus hijos y nietos después de varios años sin poder hacerlo, sin duda viviendo momentos de muchísima felicidad. Pero dice, no olvidar que en la isla continúan luchando otras damas en su provincia, Matanzas, las cuales han visto como la violencia del régimen hacia ellas se ha incrementado fuertemente estas últimas semanas. No entiendo por qué esa violencia ahora con las mujeres de Colón, de Matanzas, en este sentido, pero sí entiendo por qué está aumentando el número de damas en la provincia de Matanzas. Ese crecimiento de las mujeres que se están sumando a movimiento, la seguridad del Estado no quiere. No quiere, pero no puede hacer nada por impedirlo. Así lo cree Alejandrina García de la Riva, dama de blanco proveniente de Matanzas, quien actualmente se encuentra de visita en Estados Unidos. Y según ella, la mayoría de los ciudadanos, a pesar de su silencio, apoyan a las damas de blanco. El pueblo siente como que nosotros estamos defendiendo sus derechos en ir a la iglesia, en caminar, en enfrentarnos al régimen, a esa violencia. Ellos ven que estamos defendiendo sus derechos. Y para nosotros es muy importante, independientemente de la grosería de las personas que están preparadas por la seguridad del Estado. Ya, de hecho, cuando nosotros vemos a una persona que nos grita una ofensa, una grosería, sabemos que es un enviado, porque espontáneamente nadie lo hace. El esposo de García de la Riva, Diosdado González Marrero, fue parte del grupo de los 75 prisioneros de la Primavera Negra del 2003. Fue entonces cuando Alejandrina emprendió su activismo dentro de las damas de blanco, grupo que ha visto sus filas crecer en Colón, Matanzas, de unas 5 a 6 mujeres, a pasar a decenas más. La semana pasada utilizaron los simbólicos gladiolos durante su marcha semanal, traídos desde La Habana por Alejandrina por primera vez. Gladiolos que fueron rotos por agentes del Estado, pero Alejandrina dice que esos actos de violencia son solo para intimidar a las nuevas damas. Y que es difícil, existe miedo. El miedo nunca se nos quita, pero se supera. Y ahí mismo en ese momento donde nos están dando golpes, pues uno se fortalece, porque sabemos y todo que lo que se hace en contra de nuestra es una injusticia y eso nos hace fortalecernos más. Esta dama de blanco, quien protagonizó una huelga de hambre en el 2011 junto a su esposo, dice que piensa regresar a Cuba en unos meses para continuar y cumplir su misión, el de algún día alcanzar una Cuba libre e igual para todos, un día según ella ya muy cerca. ¡Libertad! ¡Libertad! Nada es para siempre, nada. Hay personas que dicen, no, pero llevamos tantos años, no hemos logrado, pero sí ya está llegando un momento, el gobierno está hasta aquí, pienso yo. Yo no soy política, pero conozco que ahí se ve, se siente la situación y yo considero que lo vamos a lograr. García de la Riva tiene previsto quedarse en Estados Unidos hasta octubre, momento en el cual recalcó regresará a Cuba para reunirse con su esposo, el cual no ha sido permitido salir de la isla. Los dos, dice ella, continuarán su lucha por una Cuba democrática hasta cuando sea necesario.